Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a los representantes del sector privado por acompañarnos esta tarde. Mi nombre es Joan Barrena, yo estoy a cargo de la Oficina Comercial de Perú en Madrid y Portugal es un país que está dentro del ámbito de acción de nuestra oficina en España. Antes de comenzar, quiero comentarles que esta presentación la hemos preparado junto con la Embajada del Perú en Portugal, precisamente porque juegan un rol importante en esta estrategia de ver Portugal desde España. Esta es la agenda que hemos preparado para esta jornada. En primer lugar, les voy a dar algunos datos generales de Portugal. En segundo, la importancia del sector turismo para ese país, la llegada de portugueses al Perú, que es importante, la estructura comercial del sector turismo, las oportunidades que este sector ofrece para el Perú y al final les quiero dejar algunos tips de cómo hacer negocios con Portugal. En primer lugar, como dije, algunos datos generales de Portugal. Probablemente el más importante es que está compuesto de 10 millones de habitantes. Es un país pequeño que está muy, pero muy ligado a España. Ya más adelante se los voy a comentar. Económicamente y en casi todos los sectores económicos, España es su principal proveedor, incluso como emisores de turistas. Es una población hospitalaria, es acogedora, con una rica historia y cultura. El 75% de su población está concentrada en ciudades. La edad promedio es alrededor de 42.6 habitantes. La capital es Lisboa y solamente la ciudad de Lisboa concentra alrededor de 550.000 habitantes. Pero si a Lisboa le agregamos el área metropolitana, esta población se multiplica por 5, 2.8 millones de habitantes. Una economía basada en el sector de servicios, seguido del sector industrial y agrícola. Los demás son datos que los voy a dejar para que ustedes lo revisen. ¿Cuán importante es el turismo para Portugal? Bueno, es muy importante, ¿sí? Para comenzar. Representa el 21% de la actividad económica del país y se estima que van a tener un crecimiento importante en los próximos años. El número de llegadas de turistas a Portugal fue nada más y nada menos que 22 millones de visitantes, ¿no? El 2022, lo cual representó una caída con respecto al año anterior de casi 10%. Los portugueses propiamente dichos hacen al año alrededor de 20 millones de viajes y de esos 20 millones, casi 5 los realizan al extranjero. Los destinos preferidos están dentro de la Unión Europea. Para comenzar, como les dije, España, su principal destino, seguido del resto de países de la Unión Europea. Y en larga distancia, Brasil, Estados Unidos, son algunos de los más importantes. Y en Latinoamérica, México, República Dominicana y Cuba, ¿no? Digamos, ¿qué modalidad de viaje, qué sectores, qué categorías son las que prefieren los portugueses? Cruceros, parques temáticos, ciudades y lugares históricos, destinos de aventura, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las principales emisores, las ciudades emisoras de turismo de Portugal? Evidentemente, Lisboa, sumada a su área metropolitana, y Porto, ¿no? Que son las dos ciudades más importantes del país. Y ¿cuáles son esas ciudades pequeñas que le suman, en primer lugar, a Lisboa y a Porto, el llamar la estárea metropolitana? Cascáis, Sintra, Almada, y en Porto, Braga, Aveiro, etcétera. Específicamente, PROMPERU, su agencia de promoción del turismo, tiene una estrategia a través de la cual prioriza mercados. Portugal no es un mercado priorizado, como sí lo es España, por ejemplo, y precisamente por el tamaño de población, por el tamaño, el flujo de turistas que viajan al Perú, que es todavía pequeño. Sin embargo, es un país que en los últimos años ha mostrado una recuperación económica muy importante. En el último año y medio, desde que hemos, post-pandemia, iniciado actividades en Portugal, hemos visto un crecimiento muy importante. Un país que se ha propuesto atraer viajeros nómades, o nómades digitales, perdón, que se ha propuesto atraer la mayor cantidad de inversión en el país y con un desarrollo que se ve, que entra por los ojos. Uno visita Lisboa, que es la capital, o Porto, la ciudad industrial por naturaleza, y ve que hay mucho movimiento. Y precisamente hasta el año 2019, antes de la pandemia, los visitantes o los portugueses que viajaban al Perú iban en ascenso. Antes de pandemia, bordeábamos los 10.000 visitantes. Luego hubo una caída dramática durante la pandemia. Y el año pasado hemos vuelto a recuperar, desde el año pasado hemos vuelto a recuperar la senda de crecimiento y hemos superado los 5.000. a lo que va del año hasta junio, no a lo que va del año, sino hasta el mes de junio, primer semestre, estamos bordeando los 1.600 visitantes. En cuanto a la conectividad, Portugal no ofrece un vuelo directo al Perú. Su principal línea aérea es TAP, Transportes Aéreos Portugueses, que sí vuela directo, tiene vuelos directos al Brasil, a Buenos Aires y a Caracas. Pero entonces, ¿cuál es la opción de un portugués para viajar a Perú? Es a través de los hubs de Europa como Madrid y Ámsterdam. ¿Quiénes vuelan desde Madrid a Perú? ¿Qué aerolíneas me refiero? Iberia, Europa, Latam. Y desde Ámsterdam, KLM. Son, digamos, los principales lugares desde donde se puede venir de Portugal a Perú. Madrid y Ámsterdam. ¿Cuál es la estructura comercial de Portugal, del sector turismo en Portugal? Está compuesto por un canal tradicional, de distribución tradicional, agencias de viajes, que son los principales intermediarios entre tour operadores y los clientes, que venden paquetes creados por los tour operadores. Es una cadena muy eficiente y algo que yo he descubierto en España, que también se aplica para Portugal, es la asociatividad. Casi todos los sectores económicos están muy bien agremiados, están muy bien concentrados en una asociación. En este caso, del turismo en Portugal no es la excepción. Aquí les hemos mencionado algunas asociaciones vinculadas al sector. ¿Y qué tiene que ver esto con relación a ustedes que quisieran hacer negocios con tour operadores o agencias mayoristas en Portugal? Que si uno quiere tener una aproximación al sector, al trade, a la cadena comercial, el primer punto a tocar para conocerlos es a través de estas asociaciones. La más grande, digamos, la bandera o la paraguas, es la Confederación de Turismo de Portugal, por su sigla CTP. Y de ahí otra con la que trabajamos y tenemos una buena relación es la Asociación Portuguesa de Agencias de Viaje y Turismo, APAVIT. O APAVIT, ¿no? Porque no hay una I en el medio. Entrando ya a la estructura comercial o profundizando en la estructura comercial, también se dan algunas ferias en Portugal, pero la más importante de lejos es la BTL, ¿no? La Bolsa de Turismo de Lisboa. Una feria a la que no acudimos regularmente, pero algunas empresas comienzan a visitarla y que, como les digo, la reciente actividad que viene prestando o mostrando nuestra embajada en Portugal nos ha hecho fijarnos cada vez más en ella, ¿no? El año pasado la embajada contó con un pabellón pequeño o un stand pequeño en la BTL y estamos viendo la posibilidad del próximo año prospectarla y, bueno, depende del interés también del sector privado. Si tienen interés en ir, podríamos armar una suerte de prospección, ¿no? Otras ferias, hay una feria privada como Mundo Abreu. Abreu es el nombre de un tour operador importante y que tiene su misma feria y otras más que están ahí, ¿no? Oportunidades para el Perú. Para comenzar, el turista portugués está muy interesado en viajar al Perú, pero ¿qué segmento de la población? Principalmente el alto poder adquisitivo. ¿Qué es lo que buscan? Experiencias únicas, auténticas y personalizadas, ¿no? Nuevas culturas, naturaleza, gastronomía. Esas son básicamente las tres motivaciones, ¿no? Que ven los portugueses en Perú para venir. El conocer una nueva cultura, nuestra naturaleza y nuestra gastronomía. Igual que en la mayoría de países de Europa están preocupados en la sostenibilidad y buscan hacer, realizar sus viajes bajo ese concepto, bajo un concepto responsable, ¿no? De turismo responsable. Viajan al Perú atraídos por su rica cultura, por su diversa geografía y por la gastronomía, ¿no? Están principalmente interesados en el circuito sur. Cuando alguien habla con un portugués que tiene o expresa la intención de visitar el Perú, piensa en nuestro circuito sur, ¿no? El que lo conoce. O los tour operadores principalmente ofrecen ese destino. Bueno, los segmentos de actividad que están interesados, esto es un poco redundante, pero vale la pena mencionarlo, el segmento de turismo cultural, el de naturaleza y el turismo de gastronomía, ¿no? Prefieren alojamientos de alta calidad, transporte privado, guías turísticos especializados. También, luego de la pandemia, esto es algo que se ha visto en muchos mercados, están más atraídos por espacios libres y por una gastronomía local, ¿no? Al final le he puesto una especie de nota a pie que tiene que ver con la gastronomía, ¿no? Para nosotros, la gastronomía en España y en Portugal no es muy diferente, es también un mecanismo para promover el destino Perú, ¿no? Lo mencioné el otro día cuando hablé de España. Y en Portugal se viene dando una movida importante, una presencia importante de inversiones en el sector gastronómico y que la hemos ido viendo en el último Madrid Fusión que se desarrolló en España, que es el Congreso, el Gran Congreso Gastronómico en España, donde hay algunos grupos empresariales, donde hay algunos dueños de restaurantes que vienen mirando Lisboa y Porto como una plaza para una siguiente inversión, ¿no? Actualmente en el área metropolitana hay 17 restaurantes peruanos, ¿no? Dos de ellos son de alta gama. Y la última parte de mi presentación va un poco por el lado de cuáles son esos tips, esas recomendaciones que les damos a aquellas personas que quieran hacer negocios con Portugal, ¿no? En primer lugar, el idioma, ¿no? El idioma puede ser un obstáculo, ¿no? Si bien uno puede hablar español de forma lenta, es una forma de poder mejorar la comunicación, o puede hablar en inglés, porque en Portugal se habla, por ejemplo, mucho más inglés que en España, es una diferencia bastante marcada. Sin embargo, hablar portugués, aquella empresa peruana que tenga en su equipo alguien que hable portugués, ha ganado un par de pasos en el proceso de tener un acercamiento con ellos, ¿no? Los negocios en Portugal pueden ser lentos, ¿no? Hay que ser pacientes, persistentes. Otra característica de los portugueses son respetuosos, son gente muy formal. Hay que respetar sus, digamos, sus tradiciones intrínsecas a ellos, digamos, que pasa principalmente por el idioma, ¿no? Los negocios se llevan de forma profesional, muy planificada, es gente muy puntual. Una estrategia que sugerimos es diferenciarse de la competencia. Y finalmente, la última recomendación en esta parte es crear una red de contactos, ¿no? Es algo que parece obvio, sin embargo, es algo importante que debe uno tomar en cuenta, pero que lleva tiempo, ¿no? Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú, Gobierno del Perú